Voy a recordar la boda de mi amado amigo Juan Carlos el Rojo y Ale En el 2015 justamente el fin de semana antes de yo venirme a vivir a Buenos Aires mi mejor amigo se estaba casando y yo quería dejarles de alguna manera un obsequio un regalo de bodas que fuese significativo y decidí tejerle algo especial y le tejí un atrapasueño un atrapasueño que significativamente lo que yo estaba agradeciéndoles era que tuviesen un matrimonio victorioso lleno de bendiciones y hoy quiero recordar ese regalo significativo que le di al Rojo y a la Bella Ale así que nada, espero que reciba una foto de saber dónde está ese obsequio y nada, pues los quiero un mundo y nada si les gustó esta historia, síganla, compártanla, suscríbanse y a mí me haría muy feliz porque es una manera de compartir el amor a través del tejido así que gracias por esta historia de gira